Dile a Catalina que se compra un guayo que la yuca se me está cansando Dile a Catalina que se compra un guayo que es la yuca que está acá acabando Dile a Catalina que se compra un guayo que es la yuca que está acá Dile a Catalina que se compra un guayo que es la yuca que está acá acabando